Alrededor de 100 elementos de la policía de la zona metropolitana de Guadalajara y de la Secretaría de Habilidad y Transporte del Estado de Jalisco se manifestaron la mañana del viernes en la Plaza de Liberación frente a las instalaciones del Congreso de Jalisco donde exigieron ser atendidos por los diputados para exponderle irregularidades que han vivido varios elementos durante el desarrollo de las pruebas de control de confianza. Me trataron como un animal, pues que éramos unos rateros, unos lugares, de todo. Luego de varios minutos de que los uniformados se pararan afuera del Congreso con pancartas fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Seguridad del órgano legislativo José Luis Munguía Cardona quien los invitó a dialogar y pasaron siete representantes de cada uno de los manifestantes. Ante el diputado la intención era presentarle su pliego petitorio. De principio a fin son arbitrariedades todo lo que está sucediendo, ustedes lo están viendo, ya están aceptando nuestras autoridades que hay algunas en cuanto a los procedimientos, en cuanto a las leyes, que no es posible que nos corran. Pero ¿por qué corrernos cuando no está todavía todo bien formulado? ¿por qué no se nos respeta nuestros derechos? Los policías solicitaron a los diputados de que la presentación de sus propuestas fuera pública y estuvieran presentes los medios de comunicación. Ahí pidieron los siguientes puntos 1. Erogación del artículo 123 apartado B, donde se estipula que los policías dados de baja no pueden ser recontratados a pesar de su que compruebe que su despido fue injustificado 2. Respeto a lo estipulado en la Constitución en cuanto a la retroactividad de las leyes, lo que ellos consideran un agravio sus garantías individuales 3. Profesionalización de las personas encargadas de elaborar los exámenes de control de confianza, pues dicen que en la actualidad quienes los realizan son improvisados 4. Transparencia en los resultados de los exámenes para conocer bajo qué argumentos están siendo despedidos Luego de escuchar a los policías, el diputado Morigia Cardona se comprometió a realizar una visita al organismo de control de confianza para verificar el modo en que son aplicados los exámenes y corroborar así que efectivamente se están cometiendo dichas irregularidades Además dijo en los próximos días estará trabajando para presentar una iniciativa y se puedan hacer los cambios a la ley que piden los policías Se comentan varias cuestiones por parte de los compañeros que hay un trato injusto, un trato inhumano Habrá que estar al pendiente de cada una de estas situaciones y su servidor estará al pendiente vigilando siempre en pro de los derechos humanos de cada uno de los compañeros que prestan su servicio Luego de dialogar con los diputados, los uniformados caminaron hasta las instalaciones de una televisora donde pidieron el apoyo a los medios de comunicación, provocando un leve embotellamiento sobre las avenidas Enrique Díaz de León y Alemania para luego retirarse a sus respectivas bases Para Milenio Televisión, Ricardo Franco